Chani Boussa, Morales deja pasar para Lediakov, Lediakov, gol, gol, gol del Sporting a los 100 minutos de juego, primera parte, Lediakov le da ventaja en el marcador y anima la eliminatoria de camino que falta le hacía. ¿Cómo que si la anima? La anima muchísimo, ha sido una jugada de ataque muy bien elaborada por parte del Sporting con intervención de varios...